Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero. En este video veremos las conexiones del alternador Chevrolet con regulador externo. En este sistema de carga el alternador originalmente es de la marca Delco. Tiene una capacidad de 55 amperes, 12 voltios y un circuito de campo tipo B. Las terminales de este alternador están marcadas de la siguiente manera. Ahora, F, que es la que estamos viendo aquí, recibe corriente controlada por parte del regulador. En el interior del alternador esta terminal conecta a uno de los carbones y también se le conoce con el nombre de field o campo. R, que es esta terminal de acá, es una salida de corriente para el regulador, también conocido como neutro. Esta terminal está tomada de una salida del estator tipo estrella. BAT, es abreviatura de batería. Esta terminal es una salida de corriente para recargar la batería y abastecer el sistema. GRD, es la conexión a tierra del regulador. Acá de este lado tenemos el regulador externo del alternador Chevrolet. El regulador para estas unidades se caracteriza porque tiene tres orejas, que viene siendo esta, esta y una que tiene por acá. Tiene tres orejas y cuatro terminales, una, dos, tres, cuatro. Entonces, este regulador manda una señal de corriente controlada para la excitación del alternador. También tiene la capacidad de controlar al foco piloto. El foco piloto es este de acá. Entonces, sus conexiones se identifican por números y por colores de la siguiente manera. La salida por números viene siendo, con estas terminaciones, tiene esta letra la F, que es la primer terminal, F, dos, tres y cuatro. Esa es por números y por colores. La F sería el azul, un cable azul. El dos sería un cable blanco. El tres sería un cable rojo. Y el cuatro sería un cable café. Entonces, vamos a ver para qué es cada una. F, o el cable azul, es una salida de corriente controlada para la excitación del alternador. El dos, o cable blanco, recibe corriente por parte del neutro. El tres, o cable rojo, recibe corriente constante de batería. Y el cuatro, o cable café, es una conexión para el foco piloto de carga. Entonces, cuando no se utiliza el foco piloto, en la terminal número dos del regulador, llegará una corriente de ignición en lugar de la señal de neutro. Y la terminal número cuatro queda desconectada. Para hacer la prueba de campo total, o sea, para hacer la prueba de poner el alternador a toda su capacidad, se quita el conector del regulador y se realiza un puente entre el cable con la letra F y el cable con el número tres. Entonces, por lo que es lo mismo, se realiza el puente entre el cable azul y el cable rojo. Entonces, esa es la manera de poner el alternador a trabajar a toda su capacidad. Entonces, por mi parte sería todo. Suscríbanse. Si el video te sirvió de algo, suscríbete. Y nos vemos hasta otro video.